Que las cosas te pasan por una razón Todos te desean el mal Que mi nombre de bocas me ensuciaron Ya no sé en quién confiar Que las cosas te pasan por una razón Todos te desean el mal Que mi nombre de bocas me ensuciaron Ya no sé en quién confiar Entre la humildad y la confianza Rebalsa de trecas en mi balanza Tratando de destruir mi fuerza también mi esperanza Lo hace por envidia o por venganza Estoy hecho de una fibra muy difícil de dañarla Yo estoy muy tranca y por dentro los mata Voy subiendo de tapas y a mi vida ensuciarla Hay poca gente buena, hay mucha gente mala No ayudes al que el que después te da la espalda Se hacen los fieles, te usan cuando les conviene El beneficio de ellos que les de lo que ellos quieren Satelites rondando por todas las redes Mi música que siento y eso pega fuerte Sus mañas, yo no caigo en la misma trampa Porque todas las monedas tienen doble escarra Ellos no ven la magia a través de mis palabras Todo lo que digan con aceite me respala Que las cosas te pasan por una razón Todos te desean el mal Que mi nombre de bocas me ensuciaron Ya no se en quien confiar Que las cosas te pasan por una razón Todos te desean el mal Que mi nombre de bocas me ensuciaron Ya no se en quien confiar Sigue intentando, se que tu esfuerzo es hermano Mentira tras mentira, la gente anda bokeando Sé lo que te anda molestando Que por esto te convertiste en un mal hablado Un martillazo tendría que darte en cada mano A ver si conecto esa boquita Silenciamos, la media vos te mata Y eso no se tapa en los ojos de la gente Te ves como te dañas Que te da el derecho de crear una doble vida Si yo tengo oculta toda mi biografía Acá todos sabemos que a vos nadie te fía Te salto en la ficha de que vos sos un salchicha Mi éxito se basa en la sangre En el esfuerzo, la experiencia y cada día superarme En la roda doy de un aura que me protege de alacranes Que tratan de picarme Y que remotes y tocarme Que las cosas te pasan por una razón Todos te desean el mal Que en mi nombre de bocas me ensuciaron Ya no sé en qué confiar Que las cosas te pasan por una razón Todos te desean el mal Que en mi nombre de bocas me ensuciaron Ya no sé en qué confiar Ya no sé en qué confiar Ya no sé en qué confiar